¡Aquí está Super Ratón! ¡Paso! ¡Paso también! Yo no tengo ganas ni de jugar a ti. Tengo un ataque de ansiedad. Y ahora que te pase. Es que no sé a quién decírselo ya, pero que un ratón no me deja en paz. ¡No caes con lo mismo! ¡Para, ya juega! Si no se lo cree mi gente, yo no sé quién se lo va a creer, venga. ¡All in! ¡Toma, monstruo! ¡All in! ¡Hajajajaja!